el puesto 10 se le ha dado a textalow un gran programa un programa que me ha ayudado mucho este programa si no lo conoces lo que hace es simple lee los textos si por ejemplo copias el texto de aquí lo pegas en el programa te va a leer esto por ejemplo textalow lee en voz alta tu correo electrónico y otros documentos en siete voces ok bueno lo que tiene este programa si son siete voces puedes escoger entre el acento de tu país entre méxico acento argentino acento español acento colombiano ok y este es un gran programa y este es el puesto 10 y el puesto 9 es para el programa skype este programa que para mí ha destruido lo que es messenger messenger no lo usa el skype está se puede decir que reinando en esto lo que es en estas redes sociales skype es el número uno bueno skype es uno de los mejores aplicaciones que hay por ejemplo este programa te permite hacer videollamadas chat y entre otras cosas este programa muy bueno muchos ya lo están usando para hacer editoriales hacen ahí este videojuegos vía skype y una gran aplicación para la comunicación ok el puesto 8 se lo di a bs media player si hablamos de música hablamos de bs es un gran programa muy bueno que no se puede comparar a lo que es el repuntor de windows o el winamp este programa es mejor que todos los para mí este programa es mejor para para lo que es escuchar música es pocos recursos casi no se puede decir que se lajea el programa que tiene un ecualizador personalizable también el recurso de videos todos los formatos de videos los recurso de bs que no puede hacer el winamp o el windows media player el bs media player es muy bueno se lo recomiendo que se lo bajen o lo instalen y este programa también está disponible para lo que es smartphones también lo he visto ahí la aplicación también lo pueden descargar desde sus smartphones ok y este es el puesto 8 para el bs el puesto 7 se le da a hot downloader este programa que es un gestor de descarga una ministra de descargas es muy bueno hice un vídeo sobre maiponi que es similar a éste que para mí es mucho más ligero pero yo creo que hot downloader tiene más servidores en las cuales puede descargar más archivos todo esto algo que no me gusta es que tiene que usar java y que consume muchos recursos es lo que no me gusta pero lo saludable este programa es que descarga un poco más rápido y tiene mucho más herramientas para poder personalizar más el programa ok el puesto 6 es el día de computation studio el 7 lo que el la versión 8 es una gran m no están el no sé quién creó este la versión 8 es mala no me gusta nada el zoom tiene que darse la cara a cada corte de vídeo que hagas con el computation está muy mal diseñado el programa no me gusta nada incluso de exporte en hd y al ver el vídeo estaba todo píxeleado no sé por qué cosa que me ha pasado con una versión 7 la versión 7 si usan el computation quédense con la versión 7 se lo recomiendo y bueno el lo que es el computation el uso de la versión 5 creo ya bueno he visto mejoras desde la versión 5 hasta 7 ha mejorado el programa este casi todos usan este programa todos los youtuberos todos los que hacen incluso a los que hacen video gamers los usan también e incluso prefieren al computation que el que el este como se llama este programa que el frax creo que es también para grabar la pantalla y bueno un gran programa tiene incluso su propio programa para editar los vídeos que estás haciendo graba la pantalla puede exportar en hd en otros formatos como la vi en el mb en mp4 inclusive el formato para para ipod también creo y para lo que es youtube y bueno es un gran programa ahora mismo lo estoy usando para poder grabar este vídeo lo hago con el computation y bueno es un gran programa y el puesto se fue para el computation y el puesto 5 el puesto 5 es para adobe photoshop cs6 tengo yo cs5 es muy bueno también que no me han dicho que cs6 es más se puede decir que tiene más herramientas un poco más ligero para los que no saben el photoshop es un programa de edición de retoque fotográfico es muy usado por los diseñadores casi todo el mundo uso este programa hasta las abuelitas creo es un gran programa incluso yo uso mucho para lo que es el amistad de vídeo los hago con el photoshop hago también lo que son los fondos todos los hacen con photoshop sus fondos de 5 photoshop los los cuadros también que tienes en tu casa los hace con photoshop todo el photoshop es un gran programa y el puesto 5 es para el adobe photoshop cs6 puesto 4 para el utorrent el programa de descarga el que otros lo llaman el programa p2p el p2p no sé tiene varios nombres es este programa que creo que ya todo el mundo lo conoce ya sabré más hablar de este programa si no sabes es simplemente para descargar archivos estilo ares pero para mí el utorrent mejor que lares mejor que el emule mejor que especialmente lo uso para descargar vídeos para descargar juegos para el play 3 que bueno comparación de lares es que lares hasta ahora no tiene una buena conexión muchos se están quejando de que no se conecta y todo esto el utorrent de frente lo instalas bajas el archivo con el torrent los hace más rápido y los descarga más rápido y bueno no hay mucho de qué hablar es un gran programa para descargar cualquier clase de archivos ok y este se fue el puesto 4 para el torrent puesto 3 el puesto 3 se le ha dado al turn up utilitis 2012 este programa que es para personalizar la pc características que tienes que hacen un poco más rápido pues se limpia la pc hace una defra una defraimentación de disco duro al a lo más profundo se puede decir que se tiene lo que es el modo juego que puedes activarlo para que tu computador se adapte más a los juegos de pc puedes hacer una una liberación de la memoria ram creo y entre otras cosas más seguramente todos tienen instalado este programa ya se viene la versión 2013 o ya algunos los han descargado creo como estamos en el 2012 le puse aquí la versión 2012 obvio no y esto bueno ese fue el puesto 3 para el turn up utilitis 2012 ok el puesto 2 y acercándome a la final puesto 2 es para el songro este programa son te permite descargar música a diferencia de lo que es el estructura en el ares el son nos tiene que conectarse la música que que tú busques si quieres descargar lo va a ser instantáneamente incluso tiene conexiones con youtube puedes crear música desde youtube también descarga vídeos pero especialmente fue diseñada para lo que es música y abajo de aquí bajan muy rápido cualquier archivo que estés ahí lo va a descargar no se va a quedar en stop no se va a parar tu descargas lo ves con una gran velocidad son solamente no lo conoces mucho puedes buscar en google lo descargas muy fácil de instalar y lamentablemente son es solamente para windows 7 y windows vista creo el puesto 2 para el song ok y el puesto 1 se le daba google chrome hace poco hace un año creo el navegador más usado era firefox todo el mundo instalada firefox desde que hicieron crearon el programa google chrome ahora actualmente casi 80% de personas tienen google chrome incluso en mis estadísticas de mi página más usa gente más gente usa google chrome google chrome ha superado a firefox y ya pocos usan firefox más google chrome porque por su rapidez a pesar de que tenga su internet lento con el google chrome puedes navegar rápido es muy ligero ya como ya explicó en otros vídeos por ejemplo hace una prueba abre google chrome y abre el firefox en un tiempo al segundo más ya lo tienes abierto el firefox estará unos 10 a 15 segundos en abrir un gran programa es para mí puesto 1 por lo que es el que más uso inclusive muy bueno para lo que es youtube carga más rápido baja archivos más rápido que firefox y el puesto 1 es el google chrome y se lo merece hasta aquí ha terminado lo que es el top 10 de los mejores programas para windows ok bueno para los trolls que no están de acuerdo con su top 10 pueden hacer un vídeo sobre sobre su top en su canal suban su vídeo y hagan su propio top top 10 top 5 lo que quieran en este top no incluye ningún antivirus voy a hacer un top 10 y esa parte de los mejores antivirus y los y haré otro top o sea tal vez hagas de los juegos de vídeos si quieren que haga un top de algo solamente escriben en mi comentario o mándenmelo a mi cuenta en facebook para hacer un top para hacer un top 10 de lo que tú quieras ok algo relacionado con la informática con lo que es internet todo esto y tal vez haga un top de los 10 mejores aplicaciones para lo que es los smartphones ok no tiempo para hacer un tutorial así un tutorial pero ya pronto estoy subiendo nuevos vídeos les acerca lo que es navidad haré una un vídeo especial y pronto haré algo sobre un regalo para los suscriptores bueno en uno de mis canales ya vamos casi 19 mil suscriptores y ojalá antes que termine el año tengamos 20 mil suscriptores para hacer un gran vídeo hacer un gran regalo y bueno lo más importante son las vistas más que los suscriptores pero que yo agradezco a todos usuarios que en este vídeo y los que se han suscrito y gracias a todos por su tiempo ok bueno me despido eso ha sido el top 10 y nada más ahí están encuentras en twitter en lo que es facebook también está en skype ok no me corto mucho skype pero ya voy a estar agregando gente ahí consulta cualquier tutorial que quieren que haga los se lo hacen a me manda por mensaje a facebook ya que ahí estoy más revisando los mensajes de seguir poniendo a la gente en facebook si en caso no te respondo de tu punto facebook porque no me la sé bueno por favor manden sus problemas sus comentarios ok y cuídense vía tan a cracker chau y 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 MCS Estudios